Laura de ¿Un día? Con el ese esbo ¡De italiano! ¡De Italia! ¡Qué desesperos! ¿Va adentro? ¡Va adentro! ¿No os podéis imaginar dónde vamos esta noche? Después de 10 horas de vuelo Ya estoy en Madrid Y ahora voy a casa Adri Que me va a adoptar por unos días Vale, he llegado a casa Adri Y aún no he llegado ¡Está aquí! Ahí más al fondo ¿Tenéis mucho frito? Sí Bueno, compramos por si acaso Hablando de dónde venden ¡Olé! Ahora compra arroz, ¿no? ¡Arroz! ¡Hala! Y Frankfurt Con eso vale, ¿no? ¿Solo con esto? Tenemos cuatro, ¿eh? Dos pacer arroz para el sol No, no, digo que Vamos a comer chichas, vamos Vale ¿A ti qué te gusta, Adri? Yo quiero arroz Yo quiero tu especialidad Arroz con Frankfurt Arroz con Frankfurt Espera, ¿y de beber? De beber yo me pido Agua Agua, yo agua siempre Pero agua, aquí en Madrid Sabes que es el grifo, ¿no? Del grifo se puede beber ¿En Barcelona también? ¿Sí? ¿Qué dices? Bueno, no te resites Pero no lo voy a ver Para acompañar Muy fit Llegamos con la compra Y hacer la comida de hoy Especial de la casa Arroz con Frankfurt Ahí es A ver qué tal sale Ahí está Ariyeli Ay, mamá Cocinando Nos vamos a enseñar el resultado Estamos cocinando para todos vosotros Porque, madre mía Tío, es el brazo Ay, madre, se me cae tú Qué guapo el brazo, ¿eh? Qué locura, nene Pronto Mira, pronto Y yo no le digo nada Y yo no le digo nada Yo estoy muy loca Ahí va, se te va a salir eso LOL, LOL Bájalo al poco Ay, ay, ay No, está bajando el otro, ¿no? Ay, ay, ay Sabes que yo nunca hago el arroz así Mira mi arroz Lo tienes ya cocinado Es que hay que correr Para hacer un minuto al micro Bueno, nos vamos a enseñar ahora el resultado Allá va Vale Y con esto ya tendríamos los Frankfurt Madre mía Están todos invitados, ¿eh? Todos invitados Es que mira el arroz Dios A ver, no Pero di que he hecho la comida para nosotros dos Y para dos más Claro, claro O sea, esto es para cuatro personas Esto no es para nosotros dos Para cuatro, pero, joder Pero me he pasado Como los dos no tengamos que comer todas esas No acabamos nunca Pues eso, ahora has enseñado que tal me sirvo los platos Ahí va, Ariely Un poco más de arroz, ¿no? Que te has puesto súper poco Vengo con hambre, ¿vale? Vengo de ocho horas de vuelo Que para colmo te dan comida Pero yo soy gilipollas Y me he olvidado decir que me trajesen comida sin gluten Y me comí un rosco Bueno, pues ahora tomas arroz con Frankfurt Vale, así Un poco de tomatito Usa ese Ese mismo Sin gluten, ¿no? Vale Vale Y para adentro Estaría Estaría Un plato del mundo ever Y así han quedado Buen provecho Vale, ya hemos terminado de comer Y nada, ahora me voy a tumbar un poco No quiero dormir porque no quiero Entrar en el jet lag Así que voy a estar aquí con mi tablet Pasando todos los vídeos que tengo ahí de Miami Para que mi editor pueda ir editando Y preparando cositas de contenido que tengo para vosotros Y luego en una horita A ver, déjame ver qué hora es Sí, en una horita nos pondremos en directo en su Twitch Así que ya lo veréis Estoy muy cansada Ya me he despertado y estoy aquí con el jefe, el boss Que vamos a hacer un directo en su canal de Twitch El avión que tengo de ordenador Dos monitores, micro, poco y una jarra de agua Por si acaso, por si acaso Está bien, está muy guay Mira, esto te la sabes Cada cuántos años se realiza una Copa Mundial Cada cuatro años Vale, bien Me lo he inventado ¿Sí? Me lo he inventado La primera la tendrías Un día loblón Pon esto gordo Pon esto gordo Coño Seguimos Fácil De Italia ¿Qué es? ¿Qué es? Puede ser una ciudad de Italia con la M Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Tengo suerte Puedo hacerse Pero no estamos en directo ¿Qué está haciendo? Eso se lo ves Y tú la espantada Me siento igual Te tengo que decir Que es mi primera vez En un canal de Twitch de alguien Mentira ¿Y en Tresco? Yo estaba en un canal de Twitch de Tresco Ay, quédate Hay que joderse Y esto Claro Eso era en directo Los ratos de básquet y todo eso Coño, es verdad ¡Hala! No lo puedo creer Vale, no me acordaba Ya hemos terminado el directo de Twitch Y ahora estamos yendo para el centro Que vamos a cenar por ahí Pizza, por favor Pizza Tenemos mucha hambre Y lo curó en el directo de Twitch O sea, 1200 personas Gracias a todos por el apoyo De la rica Y tú veo Hay moregón para fricos Hemos venido al Domino's Pizza Nos tienen que promocionar Es verdad Estamos haciendo promoción gratis Yo no voy a comer pizza A comer pizza Al menos hay media Y Adri no ha podido Con la segunda ronda Yo voy a intentar Que me la den entera para llevar O sea, voy a decir Me da si me ha cajado Que no me he llenado Me he llenado Pero así Él no aguanta la presión Una entera y media La mejor Ya estamos volviendo para casa Y nos hemos llevado las sobras Para tener desayuno mañana Un toque de ratas Querían que las tirásemos Pero el comida no se malgasta No, nunca 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 Buenos días Son las 7 de la mañana Y voy a despertar a Adri Porque ahora tenemos que ir a un pabellón A jugar a básquet A grabar contenido Voy a despertarle Good morning, Adri Tenemos que estar en una hora En un pabellón de básquet Para jugar Fabi Estoy aquí tan tranquilo Tomándome un café Y a Jerry lleva en el baño Media hora O sea, media hora No sé qué está haciendo Porque llegamos tarde Voy a ver qué está haciendo Ahí está Media hora, llego ahí ¿Qué haces? ¿Hora? Media hora ¿Pero si vamos a jugar a básquet? Siempre en Bella En la esquina B, B, B Siempre en Bella ¿Pero por qué te arreglas tanto Para jugar a básquet? Ah, tú mismo lo has dicho Porque vamos a grabar Vamos a hacer contenido Ah, me digo Vale, pues me voy a arreglar yo también Me voy a arreglar yo también Porque vean Que puta cara tengo Es que a las 7 de la mañana Ya está despierta Y yo en plan ¿Qué haces? Despierta a las 7 Que seamos que a las 9 Cosas de Ariely Estamos yendo ya Para el pabellón Estamos yendo Para el pabellón Donde vamos a jugar un poco Y sobre todo A grabar contenido Que esperemos que os guste un montón Acabamos de llegar a la cancha Adri, por favor Mete este tiro Mi primer tiro La última vez que jugaba el baloncesto Fue contigo Hace un año Sí Vamos a ver Ay, ay, ay Oye, ni tan mal Has tocado a lo A ver, a ver A ver, a ver A ver la segunda Va dentro Va dentro Va dentro No me gusta Va dentro Vamos a jugar uno Vamos a jugar uno por uno A ver contra ellos A cinco Tira por el balón Si la metes Sacas No Mi padre necesita Tira por el balón Gym Y salir a correr Tira por el balón Y yo necesito Meter una Aquí en mi bandeja Porque no meto una Ok Ok Oh 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 Qué fuerte No me queda Si no Si no me iba ya Oh I defend I defend I defend Tira 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 Ahora después de ir al pabellón, grabar contenido, jugar uno por uno, hemos decidido venir aquí a esta cancha tan bonita que están nuevos ministerios, súper contentos, Adri que ha pasado. Nada, que estaba viniendo aquí, o qué bonita la cancha, no sé qué, y el balón, lo tienes tú, porque nosotros no lo tenemos. ¿Dónde está el balón? ¿Juego con esto? Porque dime, dime, yo es que lo mato, lo mato. Es Madrid, vale, si puedes ser Barcelona, mi culpa, pero es Madrid, te tienes que espabilar tú. Vamos a comprar uno. Vamos a comprar un balón de básquetbol. Muy mal Adri que no tiene un balón de básquet en su casa, y él jugaba básquet, muy mal, muy mal. Tú y yo no podemos ser amigos, ya te lo digo. Vale, pues corta, no quiero nada. Pues vete en casa, no. No tiene mi casa. Modo guiris. ¿Sois turistas o qué? ¿Sois turistas o qué? Sí, hay un problema. LOL. LOL. Está durísimo el corte inglés de Madrid. En busca de la pelota. Las encontramos. Hello. Vale, Adri, ¿cuál cogemos? Yo, yo descartaré este porque vale 65 euros. Mira, 14. De momento no es barata esa. Mirad esta tibonita de la woman en bio. Y aquí compras de 3.6 de 4. ¿Puedes? Es más mierda, todos vale 5. Pero esta es, bueno, no sé si te va a gustar, pero es de mujer esta, ¿eh? Pantalla de mujer, pero va bien. Va a... Y vale 5 euros. Vale 5 euros, está de puta madre. Aprovechando, mirad estas 3.0 que salieron hace poco. El modelo. Me encanta el diseño. Me flipan. Me encanta el diseño. Yo tengo estas por así. Que también están durísimas, el color azul este. Pero estas me flipan. Estas y Anis también están súper bien. Y para la gente que me pregunta por zapatos económicos, estas cuestan... Mira, aquí están en 80. Ari, me regalas la de 2.0. ¿La quieres? Va, ¿cuánto? Tenemos la pelota. Vamos. Grande, Adri. Grande. Vale. Hemos tenido... Nos han invadido los niños. Adri. Todos los niños. Lol. Tengo miedo. Tengo miedo. Retratado de que no saluda a sus fans, ¿eh? Retratado. A ver tú. A ver tú. Loco. Locotrona. No. Anda. Te queda bien la sudadera, ¿eh? Locotrona. Vale. Me la han cambiado. Estras, Argelie. Se ha puesto una sudadera mía y la se ha convirtido en mala, tú. ¿De dónde prefieres tirar tú los triples? ¿Esquina o...? Da igual. La noche con preferencia. No, no. Me pilles tú ahí. Pim. Eh. Vale. Pim. Ya está. Hasta por la noche nos quedamos aquí. Pim. Parece fácil, ¿eh? Ahí va. Mirad. No os podéis imaginar dónde vamos esta noche. Vale, estamos yendo a ver el Barça Madrid con Adri. Y nada, ahora grabaré un poco dentro y os enseñaré a ver qué tal. Es mi primera vez aquí. ¿Predicciones del partido? Gana Madrid. Gana Madrid. Sí. Yo voy al Barça. Quien gane me invita a cenar al otro. Eso lo gusta. Adiós. ¡Muy bien! 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 Unos minutos del partido. Vamos a ver cómo suena el Barça Madrid. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! El Barça ha sido muy superior Muy superior todo el rato Es que creo que no se han acercado nada 15 Lo máximo ha sido 13, pero nada Un Barça muy, muy superior El mejor Exxon Y bueno, hoy es la última noche Que estoy aquí, ¿me vas a echar de menos? No Es broma Es broma Es un desastre, es un terremoto en persona Pero soy buena invitada Sí, pero Invitada, perfecto, pero ya de ahí a ser compañeros de piso ¿Cómo verías A mí de compañera de piso? Muy bien, me lo pasaré muy bien Pero la casa estaría hecha una mierda Porque entre que eres súper organizado Y yo también Sería un caos Pero nos lo pasaremos bien Y ha llevado mucho contenido Sí, buena convivencia, ¿verdad? Sí, porque me ha llevado muy bien Bueno gente, si queréis más vídeos con Adri Contreras Darle like Suscríbete si no lo estás Suscríbete si no lo estás Y seguirme a mí en OnlyFans, por favor Que ya soy nuevo No, Alberto, corta esto Corta esto Pues eso, bye Bye Son las 6 de la mañana Me estoy yendo ya para casa Voy a coger ahora el tren hacia Barcelona Después de dos semanas fuera Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Un abrazo enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!